Tu mundo está aquí, es un chupachus, desgastado ya espera el final de tu juventud. Tu tristeza es una enfermedad, las puertas cerradas ya no se abrirán. Pinta un viento en tu habitación y elige un momento para soñar. Buscas en un vol, una solución que pueda acabar con las lágrimas de tu corazón. Algún día irás hacia la estación. Me dirás adiós, un helado adiós. Me dirás adiós, adiós.